y hola chavos chavos estamos aquí en un vídeo más en la guía definitiva mamadísima 5000 de la pesca no esta guía es bastante bastante sabrosa es una muy buena fuente de yang también no ocupas equipo ocupa simplemente un personaje nivel 30 que bueno ya expliqué en lo de la guía serie como leviar de volada totalmente afk pero pues bueno ya si lo le ve a tu metineando y haciendo misiones etcétera 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 lo puede ver más rápido a nivel 30 no pero bueno ahora sí como dije pues es guía de pesca mórbida y perturbante vamos a venir aquí nos vamos a comprar este dos armaduras no aquí no importa la raza que tú seas bien si te compras dos armaduras y nos vamos acá con nuestro amigo el pescador nuestro amigo el pescador vende aquí lo que viene siendo la caña de pesca la hoguera la bola de pescar y pues los anzuelos que vamos a comprar pues unos 200 anzuelos siniestros y enseñe en un vídeo de cómo configurar el chat que como puedes ver aquí está configurado y vamos a darle acá a la letra el link y lo ponemos aquí donde dice información ok esto lo ponemos aquí veremos acá cambiamos al cinturón número 2 porque no creo andar batallando veremos aquí arrastramos lo que viene siendo esto que dice pesca nos ponemos esto aquí lo está que amo lo ponemos en el f2 cerramos esta cosa del no ponemos esta armadura mórbida y perturbante nos ponemos la caña de pescar que la compramos más uno no bueno ahí les va presionas f2 depende donde haya puesto tú se la pusiste en el 1 le vas a aplicar uno se la pusiste en el 2 en el 3 en el 4 f1 f2 f3 o f4 no y este pues igual le das f2 se pone el anzuelo le das le puedes dar con el enter o con el f1 bueno como puede ver aquí va a aparecer un pescadito bueno la sombra de un pescado que va a andar por ahí cuando se sale se pone blanco cuando entra se pone rojo cuando se ponga en rojo trata de picarlo con esta bolita que nosotros tenemos aquí este puntero color rojo el ladito ese vas a intentar puntear el pez no así como es como si lo fueras a picotear la empanada no entonces cuando esté afuera pues no lo hagas porque si le picas afuera mira te consume mucho más tiempo era que te va quitando muchísimo más tiempo del castigo y pues va a ser más fácil de que se te vaya el pececito no entonces pues lo que hay que hacer es picar el pez obviamente tres veces ahí le demos uno bueno ahí se me fue anda un poco oxidado y le dimos dos y este vamos a cazar lo ya le dimos bueno hay que picarlo tres veces cuando lo piquemos tres veces hay una probabilidad de que saquemos el pez o una probabilidad de que se nos vaya que ya te digo yo que hay más probabilidades ahorita entre más bajo sea el nivel de la caña hay más probabilidad de que se nos vaya perdiste el cebo como puedes ver y eso que lo pique las tres veces entonces bueno así es como se pescaron entonces nosotros tenemos aquí lo que viene siendo esta bolita si nosotros ponemos esta bola de pescar aquí arriba seguimos haciendo lo mismo nos va a parecer que lo que hemos pescado como puedes ver dice que hemos pescado un pez pequeño yo te recomiendo esto sacarlo siempre porque hay una probabilidad enorme de que los pez pequeños te den puntos para la caña y la caña obviamente que hay que subirla mira me dio un puntito de 10 no me dio el pescado pero me dio el puntito no entonces cuando la caña llegue a los 10 puntitos venimos y la aventamos con el pescador para mejorarla a más 2 así como si fuera el herrero que vienes te la quitas así como si fuera el herrero vienes aquí y le pones pues aventar aquí me va a decir que todavía no pero bueno este así es como se mejora la caña y luego pues tuve los puntitos y la tiras a más 2 a más 3 y luego le sube los puntitos y la tiras a más 4 y así sucesivamente no pero bueno continuamos recomendación porque hay misiones diarias que vamos a explicar eso recomendación tengan procuren tener la caña mínimo más 4 porque a más 4 pues ya se nota pues algo algo bastante bien no algo bastante bien como pueden ver cuando la caña es nivel bajo o sea te van a salir pescados feos te van a salir peces feos y por bueno no a lo primero lo vas a tener que pescar porque no va a haber de otra forma de que elevar de elevar la caña no así que yo te recomiendo pescar el 100% ok ahora falta explicar lo otro que viste lo que acabo de hacer con la armadura de es eliminar el casteo entonces aquí nos salió la luz o puerca esta vamos a picotearle ok y la tenemos nos cambiamos de armadura para eliminar el castillo y volvemos a aventar automáticamente no parecemos bots aquí pero bueno no pasa nada vamos a darle para allá mucha gente dice que esto es legal mucha gente dice que esto es ilegal la verdad no tengo ni idea si esto es legal o es ilegal pero yo veo demasiada gente que toda la gente en los eventos lo hace así que no creo que sea ilegal porque si no ya estuviera toda la gente que el de los eventos mañana no así que bueno y como puede ver existe la pequeñísima probabilidad de que te salga un pescado o sea de pescar el pescado válgame la redundancia este existe la pequeñísima probabilidad de pescar el pescado no entre más vas elevando la caña pues más probabilidad va teniendo de pescar obviamente no así que bueno vamos a intentar subir la caña a más dos y vamos a ver a lo primero te va a costar ya te digo yo en que a lo primero te va a costar agarrarle el rollo y ya una vez ya que lo domine vamos a hacer un pro pescador de la main car no bueno ahí viene este este es el que está esperando este lo puede sacar una vez por día con cada monito entonces vamos a darle aquí a ver espérate y no se me fue bueno ahorita que vuelva a salir este pescado atún dorado es el pescado nos puede dar lo que viene siendo una perla blanca una perla azul o una perla roja directamente al inventario o en lo menor de los casos una almeja no que bueno el peor de los casos sería que no te vea absolutamente nada no pero bueno es pequeño ok éste tiene mucha probabilidad y también tiene mucha probabilidad de darte el punto no no me dio punto pero mira salió el pez pequeño no y obviamente entre más pesques por más vas a ir elevando la caña así que vamos a darle a este mire ahora si me salió un pescado normal el pescado que te salga eso iba a decir el pescado que te salga después de ponerle un pescado pequeño se le eleva la probabilidad de que los saques así que la gente que tira los pez pequeños no sé por qué los tienen yo creo que no están enterados de esta situación porque siempre he visto que en las en los eventos de pesca siempre tiran todos los pez pequeños y bueno no 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 tengo idea mira y agarramos rachita veamos tres pescaditos mórbidos y perturbantes no para qué sirven los peces si han de preguntar ustedes no y la hoguera con la hoguera nosotros podemos chamuscar los peces que ya te digo yo aquí te voy a dejar una lista de todas las bonificaciones de los pescados cuál es el más rentable chamuscar para venderlos o para usarlos y cuáles pues de plano no sirven para nada no con el pescado puedes hacer dos cosas una abrirlo y te puede dar una espina de pez o te puede salir una almeja no cualquiera de las dos cosas o en el peor de los casos pues puede desaparecer y no te va a dar absolutamente nada entonces con la hoguera lo que nosotros podemos hacer es esto lo puedes hacer por ejemplo este punto desapareció y este se cala que o no entonces aquí tiene dos opciones con este lo puede venir a quemar una vez que ya murió o lo puedes cocinar vivo se ve muy salvaje pero si lo agarras completamente vivo sin abrirlo y los chamuscas el otro intentas abrir y pues ya cuando esté el cadáver pues ya lo agarras y los chamuscas no ya te digo yo que con los pescados buenos no te conviene abrirlos te conviene quemarlos directamente así vivos aunque suene bien salvajes quemarlos vivos para que asegures la bonificación porque hay pescados muy caros ahorita les voy a mostrar también el precio de los pescados que bueno ya te digo yo que eso está bien difícil que baje eso de los precios de los peces está muy difícil que baje porque es algo la pesca es algo pues muy aburrido por así decir pero es algo que renta mucho porque está demasiado cara está demasiado cara que bueno ya te digo yo que así modo humilde como andamos este pues vamos a tratar toda la existencia aquí y no vamos a lograr conseguir muchas cosas que digamos no así que este otra voy a explicar qué podemos hacer en este caso para ahora sí empezar a generar pues yang siniestro del bueno ahora sí ahí salió el atún dorado y como puedes ver aquí nos da tres opciones usarlo como sebo cortarlo en dos o liberarlo si lo liberas te puede dar un bufo bueno o te puede dar un bufo malo que muchos te puede dar te puede dar doble drop te puede dar experiencia te puede dar doble yang o te puede dar un bufo negativo que viene siendo reducción de velocidad movimiento cortarlo en dos te puede dar perla blanca perla azul perla roja o almeja y usarlo como sebo no tengo idea porque yo nunca lo he usado como sebo pero supongo que si usas como sebo no te va a dar absolutamente nada así que bueno vamos a darle liberarlo y como puedes ver me dio el bufo negativo dice que la madura está empapada me dio este por cinco por cuatro minutos menos 50 de reducción de daño y bueno no esta reducción de daño no se me va a quitar hasta el tiempo real ya te digo yo que es tiempo real no digas no va a cambiar de mono me voy con otro mono en lo que se le quita no no se le va a quitar tiene que estar completamente esté conectado vamos a darle hasta que llegamos a los 10 ahorita vamos a hacer otra prueba con lo de la pesca y vamos a darle pues jugada tortuga listo tus puntos de pesca han llegado a 10 de 10 ahora sí dice que hay que venir con este chaval y ponerle la caña encima esto puede fallar obviamente pero éste tiene más probabilidad de que funcione no es decir que ya está más 2 ahora tenemos que pescar 20 puntos para subirla a más 3 no como puede ver hemos conseguido estos peces el mejorcito que se podría considerar de estos sería el gard y que sería este no este si hay que quemarlo es decir les recomiendo que lo quemen porque te da 10 de destreza los demás postean absolutamente basura esto te dan hp esto te dan icp y no sirven para nada no entonces estos si pues hay que abrirlos porque pues de nada sirve mira me dio una almeja de nada sirven estos peces no la almeja si la abres existe la pequeña probabilidad de que saques una perla blanca una perla azul o una perla roja no cosa que no me dio absolutamente nada pero bueno es ya asegurado en esa almeja siniestra no y la verdad les recomiendo que la vendan y no que la abran porque por las las perlas tampoco están muy caras que digamos ya es así que bueno el mejor pececito que nos salió fue el gard y con la caña más uno ahora vamos a ver qué peces nos pueden salir con la caña más dos porque si conforme va subiendo el nivel de la caña te va desbloqueando otro tipo de peces también me salieron tintes etcétera etcétera no bueno se me ha terminado la segunda esferita y me ha quedado con 6 de 20 puntos y como puede ver he conseguido todos estos pescados con tinte pero esto lo vamos a tirar porque no nos sirve para nada no creo que valgan nada pero bueno no pescado inútil pescado inútil pescado inútil y este pescado inútil bueno medio espina de pescado este fue el único bueno que nos dio del pasado y ahora nos salieron bastantes carpas y la carpa herbívoras como puedes ver si nosotros venimos aquí eso no lo vamos a mandar con san pedro porque esto vale 20k pero bueno hacemos esto aquí estos peces como puede ver nos da velocidad movimiento por 10 minutos 20 por ciento que no es mucho que digamos pero pues a lo mejor nos puede servir a nosotros para andar corriendo un poquito en vez de matarlas los hacemos potas no lo tenemos este y luego tenemos este no que éste nos da 10 de destreza por 10 minutos esto ya es bueno no y éste nos da velocidad de ataque 20 por ciento que obviamente esto también es bueno no es decir que estos tres peces ellos que podrían considerar los peces hitos de los buenos así que bueno ahora lo que vamos a hacer es cambiar de personaje para intentar sacar todos los bufos posibles para que vean cuáles bufos pueden salir con este la pesca diaria yo le llamo la pesca diaria porque eso de sacar el atún dorado pues ayuda bastante no así que bueno pero bueno ya estamos con este muro y picamos a la letra l le ponemos en información lo ponemos aquí y ahora sí lo que vamos a hacer va a ser la procedencia de únicamente buscar el pez dorado para conseguir por lo que viene siendo el bufo no entonces bueno si lo que quieres hacer es únicamente el diario esto le das el ex y te quitas esto le cambia la armadura como quieras y te pones a cancelar absolutamente todo hasta que te salga eso el atún dorado no entonces una vez que te sale el atún dorado pues le das aquí picotear la empanada y aquí tú le pones lo que quieres como puede ver ahí me volvió a dar el bufo negativo lo que estoy viendo esto es algo nuevo para mí que cada que sacó el atún dorado me da un punto ahorita vamos a terminar de comprobar si te lo das 100% porque yo lo voy a hacer con siete monos es decir que éste me faltan ahorita cinco personajes más debería terminar esta caña con cinco puntos más no lo he comprobado ahorita lo vamos a ver bueno ahí me equivoqué no le puse el cebo pero bueno me dio un punto llevamos ocho puntos de eso no así que vamos a darle la tienda compramos otra vez este y le damos pues empezamos más bien no cancelar bueno primero poner el cebo cancelar y continuar a cancelar mira tú un dorado y me salió la primera vamos a ver si mi teoría en texto nunca lo nunca lo había checado en lo de que me esté dando punto diario no no es 100% el punto no bueno aquí lo podemos liberar le voy a dar liberar obviamente y me volvió a dar el bono negativo así que bueno vamos a darle para ver qué bonos nos da con hechos y datos no no más con palabras entonces bueno el asunto quedaría así mira ya que rápido ya cuando lo dominas es cebo espacio espacio le das si te sale algo que no es es cambia armadura cebo espacio si te sale algo que no es en este caso pues yo nomás ando buscando el pez cambiamos armadura es y así le vamos dando rápido parecemos unos bots loco eh le vamos dando aquí exageradamente pues rápido entre más lo vayas haciendo más lo vas a ir dominando y pues bueno no por eso con el clic se me está haciendo más rápido que con las teclas eh porque por ejemplo lo mira pongo el cebo con el clic le doy la barra espaciadora me sale ahí la barra le doy con la tecla ex cambio la armadura clic clic y otra vez espacio vamos acá y me dice que nada la barra la barra en la tecla de ex clic clic y espacio y así sucesivamente nada pam 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 y cambiamos y así hasta ahorita porque lo estoy explicando pero mira ahora le vamos a dar bueno está así anguila si ves también que te sale un pez de los buenos pues obviamente lo vas a picotear como por ejemplo la anguila pero pues yo me estoy brincando todos los peces feos como las carpas y todo eso la anguila así que funciona mira hasta medio puntito de éxitos en la vida ahí me salió el atún ahora sí vamos allá a la segunda esto es porque estoy buscando únicamente el atún dorado para hacerlo más rápido el asunto eh pero lo ideal sería que pues pescarse aunque bueno con la pesca diaria pues ya está no ahora sí le damos liberar y dice que me dio ahora sí mira como puedes ver dice que me dio bonificación de atún dorado por una hora que nos da de bonificación no tengo idea pero ahí sale porque en la wiki no aparece absolutamente nada al respecto sobre esa bonificación pero bueno según me dijeron que esto vendría siendo como un libro de pesca que eso ahorita lo vamos a ver de hecho ahí lo traigo me le piqué sin querer que eso ahorita lo vamos a ver de hecho ahí tengo uno yo especialmente para esto no a perro oye pero mira tú ya verás tú lo que vale esto bueno ya sé ya ya está comprobado ya está comprobado imposible que con una caña más 2 imposible que con una caña más 2 te salga esto es que es imposible esto únicamente te sale con una caña a partir de más 4 con muy poca probabilidad ya te digo yo que con muy poca probabilidad obteniendo el libro de pesca así que esté el bufo renta totalmente entonces qué podemos hacer en este caso le vean muchos personajes a nivel 30 hacerle la pesca del atún dorado recomendado al 100% y liberarlo hasta que te dé esta bonificación cuando te dé esta bonificación entonces ponte a pescar con ese mono porque vas a sacar y de preferencia porque sea uno de los cinco monos de tu cuenta principal para que puedas tener el libro líder y lo puedes estar pasando por el almacén no oye pero fíjate entonces si es en bonificación para pescar peces raros a la máxima potencia y eleva malos puntos porque no es normal que me esté dando tantos puntos porque normalmente me estaba dando uno cada 50 picoteadas o algo así miren el otro langosta no hombre loco donde me salga esta langosta donde me salga esta langostita no ya se me peló ya se me a perro oye 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 esto está saliendo totalmente rentable de hecho usted ha aprendido cosas ahorita que está haciendo esto porque lo estoy haciendo más detallado he aprendido cosas que en realidad no sabía porque este bufo no me había salido a mí este bufo a mí me ha salido desde experiencia o me vea salido de drop oa no ser que hayan sido ideas mías de este bufo la verdad lo pedí muy pocas veces y las veces que lo pedí pues abajo me salía que tenía experiencia o que tenía drop entonces a lo mejor a lo mejor eran rates a lo mejor y yo confundido que pues eran esos pero bueno lo que sí está comprobadísimo es que con este bufo te salen muchos peces raros de pero muchos peces raros mira otra langosta es que salen exageradamente la gente que se dedica a la pesca sabrá que las langostas tardan un montón para salir loco bueno se me acabó la primera esferita y chécate lo que saque con la primera o sea que esto que ese espejo está lugar de esta que chir y estas dos ya es una locura este bufo es una locura ese bufo otra cosa yo les recomiendo que saquen el 100% de los peces hasta que su caña sea por lo menos por lo menos más cuatro aunque ya te digo que ahorita con este bufo da puntos exageradamente rápido mira vamos a ver vamos a empezar para que veas uno de acá creo que cada uno de cada seis pescados me está dando el punto y aparte que saca todos los peces este mientras vas haciendo allí la aleviación de la de la de la cañita mira te digo yo me está dando uno de cada seis más o menos me está dando un puntito cuando me estaba dando uno de cada 20 más o menos o algo así me fue por andar valiendo pinga y se supone que en este según mis cálculos matemáticos a no ser que no cuente el de no sé qué pesqué debería dármelo y dice que amiga 15 de 20 si uno de cada seis no importa si te sale el de no sé qué pique vamos a darle otro 6 para que vean a ver si mi teoría es real o no fake o he tenido suerte no más estoy aclarando que con este bufo estoy aclarando que con este bufo que tengo nueve a los nueve entonces uno de cada diez no es uno de cada 10 vamos a darle otra vez 5 bueno mira medio de los 5 ahí pues así está en el rango de máximo 10 definitivamente dentro del margen de los 10 puntos nos da este de los 10 puntos de los 10 picadas a no ser que esté teniendo yo demasiada suerte dentro del margen de los 10 nos da el punto no ya la vamos a terminar subiendo a más 3 y bueno no listo ya está llegamos a los 20 puntos vamos acá quitamos la caña venimos para acá falla me la falla me la falla me la por desgracia ahí está esto lo que quería que me fallara porque si me falla te va a quitar únicamente los puntos de grado es decir si yo la voy a tirar de más uno a más dos y me falla me va a quitar un punto o sea me va a regresar un punto no te la va a romper y la vuelves a subir no si me falla de más dos a más tres me va a quitar dos puntos si me falla de más tres a más cuatro me va a quitar tres puntos y no falla más cuatro más cinco me va a quitar cuatro puntos y así sucesivamente no si te falla de más 19 a más 20 que es el máximo que llega la caña pues te va a quitar 19 puntos no así que bueno quería explicarles también el tema sobre esto no ahora me pongo la caña y continuamos y bueno a resumidas cuentas lo que he estado viendo yo al final le voy a hacer un resumen ya después de todas las como se llaman las pruebas que ando haciendo porque ando haciendo pruebas justo al mismo tiempo que por les ando explicando porque no 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 nunca había entrado tan a detalle a lo de la pesca siempre lo había hecho así pues así levemente entonces al final voy a hacer un resumen de cómo funciona ya detalladamente los consejos las mejores opciones y etcétera etcétera no es decir que pues vendría siendo lo primero experimento y al final viene siendo lo que la guía ya completa amplia no con experimentos y todo aquí para que vean que el 100% real y no fake me falta comprobar si este chavo y aunque ha picado bastante te da punto o no te da punto en ya está comprobadísimo algo ha mordido el cebo pero no sé qué es medio punto si da punto en pocas palabras para aliviar la caña la máxima potencia pesquen todo lo que salga todo 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 para elevar la de perdida lo más rápido que se pueda a más cuatro porque ya van a ver a más cuatro la diferencia este me va a dar prácticamente lo que me está dando ahorita con este bufo a más cuatro sin necesidad de tener el bufo bueno ahí está vamos allá ahora si no quiero que me falle es por favor sube me la por favor por desgracia no otra vez no esto ya no me está gustando nomás era una vez para la prueba no más y listo vamos a darle otra vez la tercera la vencida dicen que la tercera la vencida ahí por desgracia pero esto que ya me está trolleando este cabrón bueno vamos acá la cuarta vamos acá y en perfecto que ya era ahora ya era ahora ahora me pide 40 puntitos es decir bastante tiempo pero bueno vamos a proseguir con la procedencia de elevar hasta más cuatro no bueno ya está ahora sí venimos aquí a abrir esta cosa del diablo la hoguerita y comenzamos a sacrificar por los peces este no hay descripción no vamos a ver qué da porque de éste a te da mil de hp este no viene es descripción en el foro es de que de qué bonificación este de así que bueno este te da 200 twitch y asado bueno este tampoco es que valga mucho la pena hay peces que es recomendable mejor este abrirlos que andar haciendo esto esto es lo mejor mira 100 de experiencia por 30 minutos esto es lo mejor que pues te vas a encontrar no mira vamos a aprovechar para calcinar de una vez todos porque mira como puedes ver hay peces que si vale la pena este recupera algo de hp inmediatamente este ha ido asado te da 10% de experiencia este te da 100% experiencia este te da 500 de hp instantáneamente este te da 5 de fuerza contra monstruo este te da 3 de ataque este te da 1000 hp instantáneamente que esto estaría muy bueno este y este te da el de expresa más 10% esta velocidad de movimiento que es el que dejamos aquí abajo también y bueno estos fueron todos los peces que sacamos en este ratito y vamos a cambiar de mono para lo que sigue bueno como aquí no me interesa absolutamente nada porque no tengo el bufo vamos a eliminar todo y vamos a dedicarnos únicamente a buscar el pez dorado ahí está atún dorado ya se nos había dado uno vamos a ver si el segundo agarra y dice mi compa que no quiere ni siquiera entrar al círculo vengase para acá no 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 vamos acá y dice que liberarlo dice que me dio bufo negativo vámonos ok ya pasamos con este dice que liberarlo ok me volvió a dar el atún me volvió a dar la misma bonificación has obtenido una bonificación de atún dorado esto significa que si te da esta loco yo estaba confundido con los rates porque esto lo hacía en arrael yo estaba confundido con los rates yo creo cuando ponían experiencia cuando ponían drop en arrael este con que esos eran los bonos que te daba esto es bueno pues resulta que te da esta bonificación ahora bueno voy a probar una cosa y es vamos a terminar aquí con 50 y le vamos a poner que tiene 58 minutos vamos a cambiar de mono y quiero probar si el tiempo este es tiempo de juego o es tiempo real porque si es tiempo de juego esto se puede aprovechar bastante por cierto cabe agregar que a partir de la caña más 3 ya te comienzan a salir otros peces diferentes a los que te salen de más 2 o más 1 y vamos a ver con este menos fue otra cosa también que estoy viendo es que el pez dorado tiene la probabilidad muy alta de darte siempre el punto y poco porque esto lo podemos aprovechar también para si nos hacemos 50 mil personajes pescar diariamente únicamente el pez dorado así como este que no te vas a tardar más de tres minutos con cada bonito para elevar la caña muchísimo más rápido entonces podemos aprovechar todos los personajes que tengamos niveles más de 30 para elevar la caña lo máximo que se pueda o para pedir recompensa con todos diariamente porque recuerden que esto es diario lo puedes hacer una vez al día con cada personaje ok liberarlo y medio bonificación mala y ahora vamos a validar si el tiempo del bufo es real o no a mirar el tiempo real lo con lo que han 58 minutos todavía esto lo podemos aprovechar muy muy bien como dije al final vamos a dar todos los consejos y todo lo que tenga que ver con la pesca ya detalladísimo ahorita son pruebas prácticamente lo que estamos haciendo pero como pueden ver yo aquí tengo un libro de pesca este pesca lo que hace es que te duplica es como si fuera el doble drop para objetos este viene siendo el doble drop para pescar es decir que vas a pescar muchísimo más rápido con este libro pero este libro lo puedes conseguir de dos formas ya sea una el free o el peino ya sea venir aquí y le pones libro pesca el problema del libro de pesca del item shop dura 7 15 y 30 días el problema es que es tiempo real si tú compras el de 30 días que bueno no son tan caros no si te vas a dedicar a la pesca tú sale muy rentable que ya te digo yo que esto lo voy a empezar a comprar yo para hacerlo de los eventos de pesca y al final le voy a explicar cómo va a ser el rollo en tiempo bueno serían 30 días reales que esto te sirve bastante si no tienes para comprar de eres que ya te digo yo que te sale mejor comprar un cupón de 50 meses para tener estos 30 días pero bueno si no te alcanza y quieres conseguir uno de estos para iniciar pues vamos al mapa comercio venimos acá ponemos aquí donde dice objetos baúles y cajas le ponemos hierro y aquí no va a salir lo que viene siendo el cofre de hierro caja de hierro y baúl de hierro estos tres que pueden dar este libro que no es muy difícil sacarlo cofre de hierro obviamente vamos a buscar el que esté más barato está en 2 por 11 millones este está en 5 por 20 millones obviamente está más rentable comprar este este está en 10 es por 29 999 es decir que está en tres caca cada uno este sale muchísimo más rentable todavía este está en 30 por 30 millones decir que sería un caca por cada uno este literalmente hay que comprarlo sí o sí tipo bueno pero también está lo que viene siendo la caja de hierro que la caja de hierro estando por cuatro caca en 10 por esto aquí está miraste 72 por 72 están en un caca cada uno en un caca cada uno que ya le digo yo que les recomiendo comprar obviamente por mayoreo no para tener siempre en caso que bueno y este pues está en cuatro millones como puede ver 30 por un buen este si está más caro y pues dice que no hay ni uno barato no así que lo que vamos a hacer nosotros es ir a comprar el que estaba en 72 por 72 que viene siendo este y lo vamos a comenzar a abrir no como puedes ver al medio una almeja aquí pues no sé si recuperamos pero se me hace que si recuperamos lo de un cofre ahora me dio un quinto bono que bueno y recuperamos para gente que quiere conseguir quinto bono pues también lo puede sacar de aquí guantecito ladrón de 30 minutos que este pues no lo puedo usar yo porque ya tengo el de arriba de esta cosa pero pues alguien no tiene pues eso te puede servir hasta ahorita no creo que haya que haya habido tanta pérdida me llevamos un librito de pesca este libro de pesca únicamente cuenta cuando te lo pones y te lo quitas si te lo pones cuenta si te lo quitas pues no cuenta el tiempo no entonces pone eso podemos conseguir bastantes cosas se me hace muy barato estos baúles para todo lo que podemos conseguir de ellos era medio anillo de experiencia de tres horas este también es muy bueno para aleviar personajes mira medio pluma pájaro de amor está muy buena también para aleviar este cuando estás casado te hace que suba más rápido los puntos que eso ya lo vamos a ver durante pues la serie guía me dio moneda de la suerte para duplicar el jack pero ésta no funciona en este servidor porque pues no te european mucho ya aunque si te european la bomba de yang o sea que si podría servirnos en este servidor al final de cuentas miren aquí me acaba de salir otro librito tampoco está tan difícil conseguirlo sé bueno ahora vamos a probar cómo nos va con el libro pesca para que vean que es una burralidad lo del libro pesca también vamos a darle aquí en información lo mismo lo mismo de hace rato vamos a poner este para acá vamos a ponernos esta armadura para que no se vea ahí medio raro que nos estemos cambia 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 la armadura vamos a poner este para aquí y ahora sí vamos a darle a este poner el libro pesca y como puedes ver el libro pesca lo que tiene no tengo el bufito de acá en el libro pesca lo que tiene es que te revela lo que vas a pescar como si pusieras el bufito de acá la bolita es azul cosa que no tenemos este bueno no se me fue lo que anduve aquí platicando bueno de hecho no se me fue lo pequé lo pequé bueno que hace el libro de pesca pues bueno como dice ahí en la descripción te duplica la probabilidad de sacar peces raros y la probabilidad de pescar el pez es decir que casi siempre vamos a sacar el pez como puede ver ahí de dos peces los dos peces he sacado y así sucesivamente vamos a ir dándole ir a gamba esta mira está la vamos a sacar directamente la vamos a mandar a dormir no vamos a darle y dice que perca esto si la vamos a sacar para que vaya subiendo la caña vamos a ver si de tres peces los tres veces o sea de tres veces los tres veces hemos sacado que bueno lo que tiene también el libro pesca de donde sale ahí que te hace que salgan peces extremadamente raros ya me salió uno que se llama shanna y que si no nos había salido con el bufo ni con la caña como la tenemos no con la caña más cuatro pues ya te sale no te con el libro pesca lo que pasa es que también te sale mucho lo que viene siendo la llave de ninfa la llave de oro la llave de plata que la llave de ninfa ya verás tú lo que valen y sale muy rápido con el libro de pesca lo que también pasa es que no sale muy poco el de no sé qué pescado no sé qué pescado no sé qué pescado si te fijas eso no sale muy poquito de hecho ni nos ha salido más bien vamos a darle liberarlo y dice que me salpico ok vamos a continuar bueno para no ser más largo este borlote lo que vamos a hacer es lo siguiente no vamos a poner esta madura y nos vamos a ir directamente sobre las recompensas o sea sobre la recompensa diaria pero ahora le vamos a dar con los cinco monos estos le vamos a dar lo que viene siendo la cobrar para ver si nos da perlas o almejas mirad un dorado vamos a ver si aquí me da almejas o perlas y dice mi compa que bueno no salió a ver aquí viene de nuevo atún doradito atún doradito atún atún doradito y dice que tampoco nos dio mira como les digo tiene la probabilidad muy alta los únicos que pescado son los dos atunes dorados verás dónde está el otro atún dorado mira me dio cinco atún dorado me dio una vez y una seis bueno o sea me dio un punto y un punto me refiero no viene de nuevo atún dorado ojalá y se me vaya para que me dé otro punto ahorita lo voy a hacer con todos los personajes que yo tengo es con todos ahora sí ya lo liberamos lo suficientemente como para saber que siempre nos va a dar el mismo bufo ahora le vamos a dar cortar en dos y dice que nos dio una almeja cambiamos de mono y ok ahora le damos otra vez cortar en dos y dice que me dio otra almeja ok cortar en dos y dice que otra almejita bueno como ya pudieron ver pues aquí algunas almejas no me dieron perlas pero nomás es de continuar 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 todos los días y ya te saldrán un ahora vamos a ver el precio de los peces ahora si tenemos aquí como puede ver la almeja más barata está en 950 acá nosotros sacamos algunas almejas ya es bastante ya en ahí no así como para para no haber invertido tanto tiempo en eso bueno el cangrejo el cual sacamos creo que dos o tres no recuerdo está en 1.2 999 el más barato la anguila más barata como puedes ver aquí está en 1.111 de esas sacamos como siete o sea no fue bastante bien con la pesca en el jardín que éste también sacamos algunos vale 1.33 que es el que a destreza aquí está otro bayou 2 por 1.5 bueno la mejor si vale 750 o uno solo la chana de este sacamos como cuatro más o menos vale 2.888 con lo de la pesca no hay problema porque la pesca es muy poquita la gente está bien difícil que la pesca devalúe pero difícil el esperlano asado que es el que a mostró el más barato está en 4 millones que como puede ver este lo tienen 4 499 y este enfermo le bajó hasta cuatro de un jalón a lo mejor éste quiere bajar los precios quién sabe el chile asado el más barato está en 5 millones porque aquí son dos por 10 millones pero el más barato o sea uno solo estaría en 5 millones yo no me estoy mostrando el más barato de cada ps la langosta la más barata está en 19 999 o sea prácticamente en 20 millones creo que ésta sacamos como 4 o sea 80 millones casi casi en lo que anduvimos ahí un rato haciéndolo de la guía el miracelo vendría estando en 5 kk cada uno y pues bueno prácticamente esos serían los peces más baratos en los más baratos ahora si venimos aquí de nuevo y ahora vamos a donde dice otros le ponemos llave la llave de oro la más barata ni siquiera hay porque la gente piensa que no valen las dejan tiradas ahí les va esta llave de las que estoy vendiendo en 500k cada llave cada una llavecita la estoy vendiendo en 500k como puede ver no hay absolutamente ni una incluso la podría poner en un que acaba si se te vende pero ya te digo yo que en 500k vuelan las llaves de plata ésta las estaba poniendo bueno en 250 acá las estaba poniendo yo y no hay ni una de 250 que las llaves de plata que te salen un montón y las llaves de oro en 500 ahí es muchísimo más ya en la llave de nipa 4 es que si no hay de ésta loco bueno iba a decir dios quien si no hay que estar por él como puede vale cuatro millones más o menos de eso sacamos como cuatro creo bueno con los otros monos que anduve pescando sacamos como cuatro llavecitas de eso así que en total hicimos en esta guía como 3 gol más o menos entre todo el cochinero que sacamos y eso que si le hubiera pedido el bono a todas las cuentas o sea el bono ese de que te da la bonificación de aquí arriba de una hora más el librito líder pues uy 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 ahora sí vamos al resumen bueno vamos ahí les va consejos y recomendaciones sugerencias sobre la guía obviamente la caña de fibra de carbono es muchísimo mejor muchísimo y haré una guía exclusiva sobre la caña de fibra de carbono porque esa está muy cara pero vale muchísimo la pena hacerla bueno recomendación le ven todos los personajes que puedan todos al nivel 30 y hagan la pesca diaria la que te pide el pez dorado hagan la pesca diaria si quieren pueden pedirlo de la bonificación e ir anotando en un excel cuáles personajes ya tienen la bonificación de una hora cuando haya evento de pesca te metes con ese mono en caso de que no tengas libro líder te metes con ese mono y pues aprovechas toda la hora de ese bufo haciendo el evento de pesca se te acaba la obra cambias a otro mono que tenga el bufo y así que los eventos duran cuatro horas con cuatro monitos que procures tener por semana en caso de que juegues en otros servidores que hagan que hagan eventos de pesca semanales o al mes que hagan eventos mensuales o quincenales depende ya el servidor en el que estés jugando pues procura sacarles el bonificación es anón de preferencia procura sacarlos en todos tus personajes de tu cuenta principal para que compres el libro líder de 30 días así te pones a pescar a ratos aprovecha los eventos de pesca y hace la pesca diaria muchísimo más rápido y le saca la bonificación pues a todos los monos no para aliviar la caña más rápido hasta más cuatro que es lo que ocupamos como mínimo una caña más cuatro ya es algo de cintón pues hay que pescar todo el 100% de los peces todos de preferencia con la bonificación y libro de pesca no por eso pues 50 md mensuales que vienen siendo dos bols mensuales para un libro líder de 30 días el cual lo vamos a exprimir ya ves ahorita hice casi 3 won y no me gaste las tres horas del libro de pesca ya veremos y para pescar peces buenos pues ya vieron cancelan los peces feos con lo de la armadura para que te quite el castigo y pues automáticamente te los va brincando todos hasta que únicamente te salgan llaves o te salgan pescados de los buenos verdad que digas tu bueno se me olvidó checarlo de los símbolos del rey sabio porque los símbolos del rey sabio también andan como en dos kaká 2.5 más o menos el tipo bueno creo que no se me ha pasado absolutamente nada si se me ha pasado algún detalle póngame en los comentarios yo sé que la caña de fibra de carbono es lo mejor pero de momento no tenemos no acabo de ver una más 15 en 10 won en el mercado llegó completar en esta semana los 10 won me la voy a comprar del tirol me la voy a comprar más 15 y apoyar en estos días el vídeo exclusivo sobre la caña de fibra de carbono que ya les enseñó cómo sacar la llave nympha ya no se preocupen las cajas de nympha pues salen en drop general y bueno ya iremos viendo que eso no así que por menos espero y esta guía le sirva bastante yo la voy a aprovechar pues bastante obviamente cuando le vea todos mis personajes voy a hacer la diaria con todos los personajes porque ya me di cuenta que con la diaria del pez dorado esa hay una probabilidad muy elevada de que te aumente un puntito no entonces si de 50 monitos como mínimo por así decir con 50 monitos que lo haga diario que te tarda más o menos máximo como tres minutos por bonito máximo te tardas como tres minutos por bonito y se me hace mucho y se me hace mucho pues bueno ya iremos viendo y haré un vídeo de la pesca diaria este detalladamente de la pura pesca diaria como elevar la caña la caña la caña está tratada y si todo eso no así que bueno creo que esto ya se considera la guía completa falta adicional la caña de fibra de carbono pero bueno eso ya lo voy a meter en otro vídeo próximamente no así que bueno espero lo aprovechen le sirva este si expriman lo porque pues ya vemos que si renta bastante un besote en el medio remolio en el cuerpo la vemos en un próximo vídeo siniestro vamos bye ah ah ah